de la tragedia que se ha generado por el incendio del hogar seguro donde murieron un grupo de niñas también se han registrado una serie de protestas una serie de protestas a raíz de esta tragedia en el interior de Guatemala la gente está protestando en contra del gobierno del presidente Jimmy Morales con nosotros está Mario Polanco, el director del grupo de apoyo mutuo de Guatemala bienvenido señor Polanco muchas gracias por la invitación para estar acá con ustedes háblenos de esto, una tragedia que organizaciones como la de usted ya habían venido denunciando así es mire lo ocurrido es una especie de catástrofe de una más bien una catástrofe que había sido muy anunciada desde hace muchos meses puesto que dentro del funcionamiento de este hogar seguro desde su creación durante la administración de Álvaro Colón se habían suscitado graves actos de corrupción que había servido prácticamente para el enriquecimiento ilícito de muchas personas e incluso para financiar campañas políticas este tipo de actos en su momento generó que el grupo de apoyo mutuo iniciara una serie de acciones incluso penales ante el Ministerio Público se trasladó la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y quiero señalar que lo que nosotros encontramos desde hace muchos meses fue prácticamente odio sordos a lo que nosotros estábamos planteando y no se nos tomó en cuenta ¿Hace cuánto tiempo señor Polanco? ¿Hace cuánto tiempo ustedes habían denunciado esto? La última denuncia que nosotros presentamos si se trata de una denuncia de carácter penal la interpusimos el 14 de noviembre recién pasado ya en ese momento se hablaba de maltratos a las niñas y también se hablaba de que algunas eran obligadas a brindar servicios sexuales por ejemplo o eran utilizadas como para la trata de personas en aquella ocasión nosotros lo decimos eso es comercio sexual el mismo Presidente de la República no es absolutamente nada nosotros creemos que la responsabilidad aquí debe abarcar a la Procuraduría General de la Nación a distintas secretarías e incluso al mismo Presidente de la República La situación hoy en día en estos momentos en el interior de la casa, del hogar seguro ¿Cómo está? ¿Están ya propagándose o generándose lo que sería el traslado de los niños a otros hogares? Mire, nosotros consideramos que la decisión y que es la solución que el Presidente Jimmy Morales ha encontrado es totalmente errónea anoche en conferencia de prensa en donde por cierto se trata de la primera conferencia que el Presidente da luego de esta catástrofe tan terrible él guardó silencio simplemente se ocultó y por fin ha dado la cara y la solución que él ha dado a conocer está encaminada primero a cerrar las instalaciones de esta casa de este hogar seguro Virgen de la Asunción y en segundo lugar a destituir a los funcionarios de la casa y a los funcionarios que pudieran estar involucrados nosotros consideramos que es una medida equivocada porque por ejemplo en torno a qué hacer con los funcionarios consideramos que deberían ser investigados penalmente para que respondan ante los tribunales por este daño tan terrible que han causado 35 niñas muertas alrededor de 45 más que están con graves quemaduras no puede ser un caso que quede en la impunidad por otro lado el hecho de cerrar la casa también creo que es un error dentro de este hogar seguro hay muchas niñas que necesitan tener un albergue tener un lugar para que las protejan no es posible que si una niña es víctima por ejemplo de abusos en el hogar de golpes incluso de abusos sexuales como ya va a estar este hogar seguro cerrado pues la manden de regreso al lugar del cual o al cual ella no quiere volver porque ella es víctima de antrotos entonces yo creo que el presidente está siendo mal asesorado seguramente no entiende la magnitud de este problema y por lo tanto es que le está buscando soluciones que son realmente maquillajes ante esta situación tan catastrófica que estamos viviendo porque no van a resolver ese problema tan profundo que estamos viviendo Señor Polanco también el presidente de la rueda de prensa dijo que el problema principal comienza por la falta de familia que tenían estos niños ¿Usted cree que esto justifica al Estado ante esta situación? Bueno miren yo creo que problemas que se puedan dar de maltrato a niñas no necesariamente son monopolios de Guatemala creo que este tipo de situaciones se pueden vivir en muchos países y obligación del Estado es establecer los mecanismos para garantizar la integridad y los derechos de ese niño o de esa niña que pueden estar siendo abusados o golpeados por parte de la gran familia Señor Polanco ¿Usted cómo ve estas jornadas de protesta? ¿Estará en peligro la estabilidad política del presidente? Mire en este momento el descontento social ha ido en crecimiento y creo que si no hay una respuesta inmediata si lo que va a hacer el presidente es lo que ha hecho ya en este año y dos meses que ha gobernado Guatemala de simplemente no dar la cara de esconderse de no enfrentar a la prensa yo creo que si podríamos correr el riesgo que se vaya a generar un movimiento anti Jimmy Morales un movimiento fuerte esta semana de hecho aún antes de este incidente ya un grupo de sindicatos marcharon pidiendo la renuncia de Jimmy Morales pero creemos que esto puede ir aumentando y eventualmente si se respeta la legislación guatemalteca creo que él tendría que valorar en algún momento cuál es la mejor solución para Guatemala si él piensa en Guatemala y no piensa en sí mismo creo que tiene que hacerlo pero también nosotros tenemos el temor que si Jimmy Morales eventualmente llegue a renunciar quien asuma la presidencia de la república sea su vicepresidente y quiero señalar ya que estamos en un medio internacional que hay graves señalamientos contra el vicepresidente de estar involucrado en gravísimos actos de corrupción e incluso en actos que tienen que ver incluso con el narcotráfico entonces podría ser que retrocediéramos si Jafet Cabrera que es el vicepresidente eventualmente tomara la conducción del estado de Guatemala bueno excelente muchas gracias señor Polanco para servirle que tengan buen día era Mario Polanco del grupo de apoyo mutuo de Guatemala hablando de estas jornadas de protestas y la situación actual en Guatemala a raíz de la tragedia que han lutado a 34 hogares por la muerte de niñas en el hogar seguro de Villa o de Virgen de la Asunción en Guatemala amigos con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias de la Asunción de la Asunción en Guatemala Gracias.